Según el gráfico teta más beta es 180, me están pidiendo calcular x. Bueno, en este caso yo voy a prolongar, ¿no? Y como te darás cuenta en el caso anterior, este ángulo tiene que completar los 180 de la suma de los ángulos internos de todo triángulo. O sea, valdría 150 menos teta. Y acá en este caso podemos trabajar con ángulo exterior, ¿no? Entonces la suma de este ángulo más este ángulo es este ángulo exterior, o sea que este de acá debería ser x menos 50, ¿no? Porque se sabe que la suma de dos ángulos internos es este externo. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Si nuevamente ahora te fijas en este cuadrilátero te darás cuenta que la suma de dos ángulos internos viene a ser igual a la suma de los dos ángulos externos. En este caso estaríamos diciendo 80, ¿ya? Más beta es igual a 150 menos 50, vendría a ser 100. Más x menos teta. Muy bien. Este pasa al otro lado que quedaría sumando, ¿sí o no? Porque este pasa con signo positivo. Y con este ya me forma el 180. Más 80, 260. Pero el 100 que pasa a restar, pues evidentemente me quedaría 160. O sea que la respuesta del problema número 13 viene a ser... Besito, ¿no? ... ...